Realmente es la última parte del año, no es cierto que siempre nos agarra un poco cansados, pero bueno, es muy lindo, es muy lindo porque el balance siempre es bueno, es muy bueno el balance y valió, valió la pena el sacrificio y bueno, estamos como siempre muy felices, muy felices. La despedida va a ser aquí en el salón, se están preparando las mesas, la gente ya está anoticiada, sabemos que el lugar siempre es un poco limitado. Claro, el lugar es limitado, exactamente, son 80 tarjetas y no hay más. No es que no haya lugar en el Zoom, porque a veces también tenemos que explicarle eso a la gente, el tema es el parrillero y el tiempo no acompaña, así que bueno, teníamos lugar para hacer ese parrillero, lo hicimos nuevo, estábamos muy contentos, pero da ese lugar y para esa cantidad de gente, así que las tarjetas están todas vendidas, sabemos que quedó mucha gente afuera, pero es así, a todos los años no pasa lo mismo. Mañana a partir de las 21, si Dios quiere, nos vamos a sentar, a cenar, a compartir, a despedir el año, como decía Ana, venimos cansados, fue un año muy intenso, pero con mucha satisfacción, muchas cosas positivas, es muy poco lo negativo que nos toca vivir, así que bueno, esperando que por lo menos no llueva a la hora de que la gente llegue a la cena. Después tenemos todas las comodidades, gracias a Dios, así que los esperamos mañana. Si hay alguno que quedó afuera de esto, bueno, que no se sepa disculpar, pero el lugar es ese. Es limitado, exacto. Ana, bueno, hacen un buen balance este 2018, algo muy importante que nosotros fuimos resaltando durante el año, es que a través de su participación en el Consejo de PAMI, la gente se puede informar, puede sacar sus dudas, uno siempre por ahí ve en la tele, como siempre decíamos, las noticias nacionales, provinciales, cómo será acá, cómo será mi caso puntual, con todos los cambios que también hubo, porque hay que decirlo, hubo muchos cambios, y eso a la gente la preocupó, en muchas oportunidades también las entristeció, y el hecho de saber que aquí, en el centro de jubilado, hay respuesta, se puede venir a consultar, eso también generó una tranquilidad aquí en los jubilados y los pensionados de San Carlino, a pesar de que todavía muchos no se animaron a venir, pero que de a poquito lo empiezan a hacer. Sí, la verdad que se está acercando la gente, y bueno, es muy bueno, yo me siento muy cómoda acá en la gente de PAMI de Santa Fe, no es cierto que los estoy llamando a cualquier momento y realmente me atienden, me responden, tratamos de buscar soluciones, es muy importante, es muy importante, y las cosas están encauzándose, o sea, estábamos luchando muy mucho, hace mucho tiempo, por el dinero que nos mandan para pagar los talleres, para los bolsones, que nos cuesta un montón de impuestos, no es cierto, y estábamos luchando por las transferencias, y bueno, ya empezaron a llegar las primeras transferencias, que no nos movemos con cheques, o sea, son dos pasos que costaron mucho, que uno peleó mucho, no es cierto, lo explicó mucho en todas las reuniones que hubo, y bueno, está saliendo, si bien este año no termina de completarse con transferencias, arrancamos enero con toda transferencia, y para nosotros los centros, trabajar es mucho más fácil, aparte ya tenemos una página en PAMI que podemos entrar, preguntar todo lo que nosotros queremos sobre el centro, o sea, se están causando muy bien, se están haciendo las cosas muy bien, por supuesto, todo se tiene que engrasar, y todo tiene que funcionar, no es cierto, pero hay muy buenas noticias, hay muy buenas noticias para que los adultos mayores salgamos de estar encerrados, que por favor salgamos a la vida, porque son años que tenemos para vivir, que estamos muy bien, que tenemos muchas ganas todavía, como, no es que me jubilé, no, me jubilé, hay un montón de tiempo, hay un montón de ganas, hay un montón de experiencia para hacer, entonces eso es muy lindo y te ayuda a prolongar la vida. Muy bien, como todos los años, Esther, van a entregar el bolsón navideño, que es un bolsón extra al del mes, ¿no? Sí, lo vamos a entregar el viernes 21, o sea, el próximo, no este viernes ahora, de esta semana, sino la próxima, sí, lo entregamos todos los años, son nueve productos, productos que nos entregan durante todo el año, no es cierto, la sidra, la ananafis, el pan dulce, dulce de leche, un tarrito de duraznos, porque hay cosas que también la gente debe saber, nosotros a veces quisiéramos darle en lugar de un paquete de arroz, a lo mejor un paquete de masitas dulces, pero no podemos hacerlo, tenemos nutricionistas en el PAMI, tenemos un listado especial, así que no podemos movernos de ahí, así que ahora aprovechamos para este bolsón. Ahora se rompe la dieta, agarramos la garrapiñada, y después le decimos a la nutricionista que comimos poquito y ya está. No, viene ya, exactamente, viene un listado especial, ¿no es cierto?, un listado autorizado, así que por eso aprovechamos. Y queremos hacer una recomendación muy especial. El viernes 21 vamos a entregar el bolsón, como de costumbre, de 8 a 12, pero después, el lunes, a partir del lunes, nos tomamos vacaciones. Esa semana va a estar cerrado el centro, así que le pedimos por favor a la gente que venga el viernes a retirar su bolsón navideño. No hay otra opción. Nosotros siempre entregamos el bolsón el día viernes y el lunes le damos la oportunidad para el que no puede. Esta vez, por favor, el que no puede, que mande al vecino, que mande al perro, al gato, al que sea, pero que vengan a retirarlo, por favor, porque después nosotros nos vamos a tomar una semana, nos organizamos un poquito, también tenemos derecho, ¿no es cierto?, a estar en nuestros domicilios y hacer todas las compras pertinentes y demás. Y después arrancamos en enero, como de costumbre, en enero, sin talleres. Ahí también empezamos a trabajar para nosotros, a proyectar y demás. Pero, por favor, con respecto al bolsón navideño, que hagan un esfuerzo enorme, que vengan a buscarlo, vamos a estar hasta las 12, hasta las 12 vamos a estar entregando. Pero que no dejen de venir, porque si no después el bolsón vuelve, o se lo damos, nosotros tenemos un listado de gente que está en lista de espera y se lo daremos a esa gente. Bien, perfecto, clarísimo. Ana, bueno, una semanita de vacaciones, que es poco, y en enero se comienza a trabajar, como bien decía Esther, sin talleres, pero la gente que quiera hacer consultas, la gente que quiera colaborar, que a lo mejor tenga un tiempito y diga, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Porque no lo puedo hacer durante el año, pero ahora sí, en enero tengo un tiempito, obviamente las puertas del centro van a estar abiertas. Sí, las puertas del centro van a estar abiertas. Además, nosotros en enero comenzamos la inscripción a los talleres, porque la gente se tiene que volver a inscribir, porque no es que cobriamos inscripciones, por las dudas que queda aclarado, pero para organizarnos los horarios. Porque si no se vienen a inscribir, esto sería un caos, ¿no es cierto? ¿Sabes cuánta gente hay, cómo acomodar? Entonces, durante todo el mes viene, la gente se inscribe en los talleres y nosotros ya podemos largar febrero trabajando. Que eso es lo importante, porque, por ejemplo, PAMI nosotros nos paga, digamos, los talleres hasta noviembre. Diciembre, enero y febrero lo absorbemos nosotros, como centro de jubilados. Pero el mes de enero se le damos de vacaciones a las chicas, ¿no es cierto? Y febrero nosotros queremos que empezamos con todo, no empezamos a organizar como para marzo largar, no. En febrero se larga. Que entonces eso es lo que hacemos en enero, organizamos. ¡Gracias! ¡Gracias!